La propuesta que analiza la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional que busca reformas a la ley de la Policía Nacional Civil es que no más de tres empresas estén a cargo de la elaboración de uniformes para agentes, debido a que se han registrado casos en donde personas ajenas a la institución portan los mismos para cometer hechos delictivos. Estamos tratando de regular porque actualmente los policías nacionales no se les da uniformes sino que ellos los compran por sus propios medios y los compran en cualquier lugar y creo que a eso se debe todo lo que ha estado sucediendo últimamente pues que muchos ataques armados se han dado con uniformes de la policía, uniformes del Ministerio Público y etc. Entonces estamos tratando de ver cómo regulamos esta parte para que un ente sea el único que le pueda proporcionar uniformes a la Policía Nacional Civil. Mire, yo creo que la Policía Nacional tiene un buen sistema de tener regulados uniformes porque ya tienen su QR, ya tienen sus NIF, ya tienen todo. Lo que hay que hacer es quién proporciona los uniformes porque eso es lo que estamos discutiendo actualmente, ¿verdad? Se dio ahí una discusión un poco de distintas opiniones porque unos quieren que los puedan vender varias empresas y otros quieren que solo sea uno. Este es un asunto de seguridad nacional y creo que los asuntos de seguridad nacional tienen que ser centralizados. La iniciativa 6015, ley de la Policía Nacional Civil, contempla dentro del artículo 35 el uso del uniforme únicamente para personal activo y se prohíbe a personas individuales que no pertenezcan a la institución el uso del uniforme reglamentario. De lo contrario, será sancionado. Vamos a entrar con algunos antecedentes y elementos también que son relevantes para este análisis. Luego que atrás ascendiera que los asesinos del entrenador de San Pedro Zacatepeque se iban vestidos con uniformes de la Policía Nacional Civil, especialmente de la División Especializada en la Investigación Criminal, se dio el debate sobre la facilidad de falsificar los uniformes. Hay que recordar que en el ataque armado a la fiscal Reguero Sosa también los asesinos iban con uniformes parecidos a los de la Policía. Actualmente hay lugares sin control donde se elaboran uniformes, aparte de las empresas a las que Gobernación les paga casi 40 millones de quetzales. Ahora se discute entonces una reforma a la ley de la Policía Nacional Civil para que se establezcan empresas exclusivas de elaboración y sanciones para los que portan uniformes que no pertenezcan a la institución. Vamos a entrar entonces con este análisis y lo conversábamos un poco fuera de cámara con Fernando Prera, el hecho de lo complicado que puede ser establecer empresas exclusivas para elaboración de los uniformes, porque sabemos también que hay procedimientos en cuanto al tema de adquisición por la ley de compras y contrataciones, en donde pues ahí también serían puntos de poder analizar el hecho de establecer empresas exclusivas. Bueno, ¿cuáles serían esos controles que se podrían tener para establecer empresas exclusivas que elaboren estos uniformes? ¿Realmente es la solución al problema? Bueno, definitivamente cuando hablamos de la ley que te permite todas esas contrataciones para el Estado, pues tiene mecanismos de seguridad que obviamente no van a poder dirigir solo a determinada cantidad de empresas pues la compra de un servicio o un producto. Así es. Lo que sí puede darse es lo que precisamente la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional están tratando de analizar en cuanto a viabilidad se refiere, si puede generarse una certificación específica para que esta certificación la tengan determinado número de empresas que puedan sustentar y puedan sostener el hecho de que pues agoten cada uno de los puntos. Uno, dos, seis, diez, quince puntos de seguridad, no te sé decir cuántos, pero que sean esquemas de seguridad complejos y que puedan ser solo satisfechos por quien obviamente agotó una precalificación y que esa certificación la tenga naturalmente para cuando sea este tipo de eventos. Entonces, ahí creo yo que sí se podría dar sin ningún inconveniente el hecho de que se le compre solo a las tres, cuatro empresas que lograron llenar las certificaciones específicas. De lo contrario, recordemos que vivimos en un país en donde el libre mercado es una de las bases fundamentales de cómo el desarrollo socioeconómico se maneja dentro de nuestro estado, dentro de nuestro territorio y la manera como yo veo pues una solución es que esa certificación permita garantizar que solo específicamente tales empresas que lograron llenar esos prerequisitos sean las que naturalmente puedan fabricar esa cantidad de uniformes. Estamos hablando de una cantidad fuertísima de plata, 40 millones de quetzales que se asignan para naturalmente proveerles ese uniforme a los casi, pues ni siquiera 40 mil elementos, va más o menos por 36, 37 mil. Entonces, sí, definitivamente tenemos que tener un cambio en el chip, lo hemos hablado siempre, si estás haciendo siempre lo mismo, qué resultados diferentes vas a tener. Entonces, hoy cualquier persona va y donde venden los uniformes solicita media docena de ellos y los puedes comprar sin ningún inconveniente. Pero entonces, cuando ya se agota ese proceso de realmente tener ciertos elementos de seguridad que son específicos para los uniformes y que por supuesto sean visibles, ¿verdad?, de primera mano, entonces creo que ahí ya estás realmente en una hoja de ruta con una planificación adecuada para poder generar ese cambio. Yo creo que a lo largo de los años, pues actualmente los uniformes de la Policía Nacional tienen algunos dispositivos o bueno, algunos mecanismos de seguridad. Ya tienen un código QR, ya tienen también el nombre con el que se puede ubicar a la gente para ver si está activo, si se puede, pues al final ingresa a un sistema también de la policía. Pero imagínate, en hechos armados específicamente, tú no te vas a dar cuenta de, bueno, voy a escanear el código, voy a ver si realmente ocurren las situaciones. Tú ves pasar a un agente de la policía y nunca te imaginas que no es un agente y que realmente es un sicario que viene a asesinarte. Entonces, ante situaciones como esas, creo que está muy complicado. Sí ha funcionado en el hecho cuando se han dado, por ejemplo, allanamientos ilegales de personas que utilizan también este tipo de uniformes, se hacen pasar por agentes de policía y la persona puede venir y decir, bueno, déjeme, voy a verificar y pues pueden escanear este código QR para ver si realmente son allanamientos en ley o hay situaciones irregulares que se han dado algunos casos. Este año se dio uno específicamente y pues ya salió la policía aclarando cuáles son esas medidas de seguridad que tienen los uniformes. Pero en los hechos armados realmente no queda tiempo de poderlo verificar. Yo creo que es bien complicado porque imagínate, a veces también en algunos puntos en la calle se ve la venta de algunos uniformes donde no necesariamente tienen que ser exacto, pero con que medio se parezca, puedes engañar el ojo también. Creo que ese tema es bastante complicado. Sí, definitivamente estos mecanismos de seguridad van a poder ser utilizables y prácticos. Cuando estás en un retén, obviamente paran tu vehículo, te dicen que te bajes, tú puedes visualizar, ah, me recuerdo que vi una nota en TN23 en A la Medida en donde decían que iban a tener estos esquemas de seguridad, los nuevos uniformes y tú te pones a verificarlo, a verlo y bueno, está bien. Pero como tú bien lo dices a la hora realmente de una problemática en donde tal y como sucedió este fin de semana con este entrenador que pierde la vida por ser asesinado por personas que iban con uniformes casi idénticos a los de la PNC, ¿qué se podía hacer ahí? ¿Qué tipo de escáner, qué tipo de bandera de un color específico o colores que sean realmente distintivos se va a ver en un ataque a esa naturaleza? Bueno, creo que tenemos que visualizar hoy un concepto conocido por todos y es el tema de la piratería. Así es. Si tú tienes ahorita el vestido de los más caros que existen en la moda femenina, sin ningún inconveniente una persona te toma una fotografía, te escanea y saca el mismo patrón y lo produce en masa para dentro de dos días. Y tú realmente solo que tengas un ojo muy bien entrenado te vas a dar cuenta las diferencias entre el original y el que no es original. Entonces, aquí estamos ante hecha la ley, hecha la trampa. Creo que quienes se dedican a este tipo de negocios en donde falsificar cualquier tipo de distintivo de las autoridades pues no le va a crear mayor problema de lo que esto va a generarles, va a poderles dar dentro de las posibilidades de brindarle a las personas interesadas en comprar no solo un uniforme, sino los distintos distintos, los distintivos. Tener, por ejemplo, los galones que se colocan, tener el nombre específico en una planchita de color blanco, si van a tener un escáner, si van a tener un código de barra, si van a tener un QR, qué sé yo. Esto realmente cualquier persona lo puede duplicar en menos de cinco minutos con la tecnología que hoy tenemos y entonces habrá que ver, habrá que pensar realmente cómo es que lo están planificando las autoridades del Ministerio de Gobernación para que esto pueda ser una realidad y que pueda brindar esa certeza de no más uniformes falsificados en la calle en donde cualquier persona que pertenece a Lampa puede andar con ellos y engañar a cualquiera. Yo creo que el hecho de darle exclusividad a una o dos empresas para la fabricación no soluciona al final el problema porque lo hemos indicado. No nos garantiza el hecho de que, bueno, si le damos la exclusividad a ellos tienen prohibido vender. Realmente no creo que estos uniformes, por ejemplo, sean elaborados por la empresa que actualmente les está vendiendo los uniformes a la policía. Como tú bien lo indicabas, Fernando, la piratería, ahí está la orden del día. Entonces, sin duda es un tema de seguridad que es una debilidad también. El tema de la fabricación que se puede hacer en cualquier lugar también de estos uniformes que no tienen que ser exactos, pero sí muy parecidos. Y pues lamentable lo que se está registrando sería ver otras estrategias de seguridad también para evitar este tipo de hechos lamentables que se han registrado. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo.